MÚSICA Es uno de los mejores encuentros que tenemos en el año porque eso nos llena de vida. En InterColombia el cambio que queremos es que seamos más cercanos. Nosotros nos interesa que ustedes crezcan, nos interesa que ustedes se desarrollen, porque si ustedes crecen, pues nosotros también. Es bueno esto de hablar de conexiones y hablar de transición, pero esta conexión humana es súper importante. Pero aprovechemos este momento para conocernos, sobre todo para reconocernos. En ISA InterColombia garantizamos que se escuchen distintas voces y con eso creamos un entorno en el que tanto ustedes, los proveedores y nuestros empleados podamos prosperar. Quiero enfatizar que este camino que tenemos por delante es uno que tenemos que trabajar juntos para que logremos un éxito para nuestras empresas y sus empresas, que no solo sea rentable, sino también sostenible y responsable. Todo lo que hacemos en el día a día, y más en un ambiente como el que tenemos hoy, donde todo nos cambia constantemente, se ven en juego una serie de cosas que hay detrás de esto. Uno dice, hay que hacer las personas más ágiles, pero detrás de todo esto hay unas cosas que no se pueden perder, que son los temas de ética y de transparencia. Una de las tesis que yo he tenido siempre es que cuando la ética se valora como un riesgo, pone en riesgo toda la organización de una vez. Nosotros transmitimos energía, pero nuestro propósito superior es mejorar la calidad de vida de los colombianos. Nosotros como actor del sector energético jugamos un papel fundamental para hacer realidad la mitigación del cambio climático. Lo que nos anima hoy es retarlos y motivarlos para que entendamos que solamente juntos, logramos avanzar en ese camino en el que nosotros como Intercolombia queremos ser absolutos líderes del proceso. Esto es como una orquesta. Cada uno de ustedes, desde el rol que tienen, hace parte de esa orquesta. Si uno se nos desafina, esto se nos desafina completo. Queremos que ustedes sean siempre ese aliado que necesitamos, pero lo más importante es que los ganadores lo han hecho con mucho esfuerzo y nosotros aprendemos mucho de ustedes. Entonces por eso todos salimos ganadores. Vinimos a eso a la vida, a ser felices y a hacer historia. Y la estamos haciendo. Muchísimas gracias. Música 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 Gracias por ver el video.